Hoy es tu día especial, victoria te vamos a celebrar Con risas y felicidad, victoria vamos a cantar Victoria, victoria, hoy es tu día victoria Victoria, victoria, te deseamos alegría Las velas brillan por ti, victoria deseos para ti Más delirados aquí, victoria todo para ti Victoria, victoria, hoy es tu día victoria Victoria, victoria, te deseamos alegría Las velas brillan por ti, victoria deseos para ti Más delirados aquí, victoria todo para ti Victoria, victoria, hoy es tu día victoria Victoria, victoria, te deseamos alegría Un año más que pasó, victoria hoy amor te doy Rodeada de amigos ya estás, victoria reina hoy será Victoria, victoria, hoy es tu día victoria Victoria, victoria, te deseamos alegría Victoria, victoria, te deseamos alegría